Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que bien. Nosotros ya regresando después de tres días de estar tirados en cama por este tremendo griponononon que nos dio. Cuídense mucho, la verdad este frío está muy cabrón, estamos aquí en México. Ahorita sí nos agarró de sorpresa, ahorita nos tocó a nosotros desde el viernes estuvimos tirados en cama, pero gracias a Dios ya estamos aquí, pues al 90% ya para seguir trabajando para todos nuestros clientes y también para toda nuestra gente de aquí de TikTok. Vamos a ver por aquí, vamos a invitarlos a ver qué desmadre tenemos por aquí. En este lapso de tiempo que no estuvimos trabajando, pues nuestros hijos se hicieron cargo aquí de todo el taller y pues de todas las entregas que teníamos pendientes, entonces ya se las saben y todo, pero pues hay cosas que nos repartimos, que unas hacen ellos, unas hacemos nosotros, todo el equipo que conforma aquí Roto los DG de publicidad, pues ya saben, trabajamos en conjunto para entregarles trabajos a todos nuestros clientes y pues ahora se la tuvieron que rifar ellos solos. Eso es algo chido que pues a pesar de que nosotros no pudimos estar metiendo mano, todo se entregó conforme a tiempo y forma. Miren por aquí todo el desmadre que se quedó. Hoy es lunes, ya vamos a empezar a laborar porque hay cosas que hacer. Mañana no se trabaja, bueno, la mayoría lo tomamos como día festivo, 12 de diciembre aquí en México. Entonces hoy vamos a entregar algunos trabajos todavía que acaban de salir y pues miren, vamos a limpiar primero en el taller un cochinero. Vamos a poner un poquito de orden. Hoy le tocó a otro de mis hijos estar malito, pues ya le dijimos que se descansara, ya fue al doctor, ya está tomando su medicamento y pues le va a servir el descanso también el día de mañana. Miren por ejemplo, estas pantuflas nos encargaron 50 pares. Estas quedamos de entregarlas hoy precisamente, hoy lunes. Ayer hablé con la clienta y me dijo que pasa mañana por ellas porque son para el sábado, pero se las tienen que llevar porque son en Cancún la boda. Desde aquí de la Ciudad de México la clienta se las lleva para Cancún. Ahí están, ya listas, ya listas para que se las lleven. También por aquí le tengo que hacer unas tazas a este amiguito que nos encargó sus logos. A ver, se ve, ándale así. Esto se va hasta Washington. Tenemos logos y ayer me habló que cómo íbamos todo el rollo porque hay que hacerle envío y nos encargó 10 tazas también sublimadas con el logotipo las cuales vamos a realizar hoy. Entonces, gracias a Dios, cerrando el año con Chambita fue algo de lo que también nos tiró pues nos dijo el Doc que era algo de carga de estrés. Entonces, le dije a mi esposa vamos a desentendernos desde el viernes, sábado, domingo pero pues ya sabe, ¿no? Pues de repente ya dices, ya, mucha cama. Aparte ya nos sentimos como que al 90, al 90 ya. Ya estamos casi al 100. Entonces, vamos a echar una limpiadita porque también tenemos que hacer para esta semana estos vasos que son 100 vasos les tenemos que poner ahí una leyenda y por aquí estoy viendo que todavía hay algunas cosillas que tengo por estampar y esto es algo de los trabajos especiales que de repente nos piden. Nosotros nada más hicimos la sublimación y todo el rollo y una amiguita que conocimos apenas hace poco ella nos dijo que cuando tuviéramos trabajos así de costura o algo ella nos podía ayudar entonces le dimos este trabajo para que nos ayudara y le entregamos así al cliente. Por acá tenemos algo de la extinta luz y fuerza este va a ser para mi compadre ponchado yo creo y algunas lonas que están por entregar un tarro que se tiene que volver a hacer porque... ¡Ay, güey! Ya sea en periódico o en una franela en algo que ya vayan a tirar porque pues también los compillas de la basura pues no se vayan a cortar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!